Pero esto de García Luna no sólo es lo judicial, no sólo es lo de su vinculación con el narcotráfico, sino también la riqueza acumulada. No quiere hablar de eso, este, Felipe Calderón. A lo mejor se anima ahora, porque opina de todo, pero de eso se queda callado. Elizabeth es muy educada, muy correcta, pero no puso completo el tuit de Calderón. Ya estamos grandes y la palabra pinche, yo creo que ya está en el diccionario de la lengua. La chingada sí, esa está en el diccionario de la lengua, pero pinches yo creo que también. Sí, ¿ah sí? Porque miren, no hay dinero para el mantenimiento de hospitales públicos, dice, ni para comprar medicamentos. Pero ¿qué tal para sus pinches espectaculares? ¿Cómo? Ah, no, eso sí, esto sí, esto sí calienta. ¿Cómo votaron por ellos? ¿Y cómo los siguen apoyando? A Fox, a él. La verdad, la verdad, es que no son ellos, son millones, es un pensamiento, es un estilo de vida. No es mayoritario, afortunadamente, pero sí son millones de pensamiento conservador. Y no necesariamente es gente que tiene dinero, no, son aspiracionistas, ladinos. Yo antes decía, ¿no? Aunque ya, eso es historia, ya se fundieron completamente, ¿no? Pero antes, se podía decir, los de PRI son corruptos, cínicos, pero los panistas se las daban, ¿no? De ser gente de bien, bien nacidos, de la moronga azul. Fifis, corruptos, hipocritas. Entonces, no se equivocó. Monsi, cuando me dijo que la verdadera doctrina de la derecha era la hipocresía. Porque, imagínense, ¿y dónde está el catolicismo? ¿Y dónde quedó la confesión y la... ¿comunión? Ya era. Están enseñando el cobre. No había yo visto lo de abajo, no, está tremendo. Tremendo. A ver, vuélvelo a poner. Producción. H es hijos, ¿no? De su... Ay, la carita es grosería. El audio era... Adelante.